El miércoles que estaba de regreso al país, un viaje al extranjero, fue uno de los damnificados por el tema de que los radares se callaron, los radares que tienen que ver con el tráfico aéreo en Panamá, tanto para los vuelos de llegada como los de salida. Hoy se habla de que esto se debió a falta de mantenimiento de los equipos. ¿Saben qué? Ahí está la vida de por medio, la vida de miles de personas que están viajando a diario en aerolíneas. Pero lo que me preocupa es que hay una nota de la prensa que dice que la antena radar primaria y secundaria por la que la Autoridad Aeronáutica se pagó 5.717.000 dólares y comenzó a operar en julio de este año quedó incomunicada y se generó un apagón de los equipos de informática que reciben los datos de navegación aeronáutica en los centros de control aéreo, tanto del Aeropuerto Internacional Marcos Ángel Abert en Albrook como el de Tohumi. Algo ambos quedaron silenciados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puedo decir por experiencia propia, yo me quedé dos horas y media atrasado en el aeropuerto donde yo estaba. Después llego a Panamá, obviamente todo se había alterado, no había área de estacionamiento para el avión en que yo venía. Estuvimos dentro de la nave durante una hora y media dentro del avión. Nadie baja, nadie entra, nadie sale. Con la angustia de que no sabemos qué pasa. Y después cuando entramos a la terminal, estaba eso que era un hervidero de gente, la cantidad de gente movilizándose, la gente muy preocupada porque todos los vuelos, todos, todos los vuelos de llegada y salida a la República de Panamá quedaron silenciados, quedaron en tierra, parados los pasajeros. Entonces, esta falta de inversión en infraestructura aérea en Panamá se suma al listado de equipos de diferentes naturalezas en la operación del gobierno que carecen de mantenimiento y en consecuencia vemos entonces este tipo de escándalos. Ojalá haga un llamado porque, repito, este no es un semáforo donde los autos se paran o se detienen. No, estos son aviones, aviones que van transportando cientos de personas cada aeronave y quedar volando sin la guía porque el problema es que tiene que haber una precisión en cuanto a los vuelos que entran y salen y eso se perdió, se dilató. Así que un llamado, no a la aeronáutica civil, ya estamos viendo que hay un problema. Estos radares son nuevos, nuevos, 5 millones y tanto. El llamado es al gobierno nacional para que esto no quede en la nada como ha ocurrido con otros casos que hemos visto en otras áreas. Diga, Camila. Sí, porque dentro de todo, en este fue un mero inconveniente, pero pudo haber sido una tragedia y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de este caso que no es un tema de que, bueno, nada más fue una hora. No, es que pudo haber causado un accidente. Entonces tiene que haber un nivel de responsabilidad al respecto. Dalia. Sí, buenos días. Y recuerdo que hace poco el New York Times publicó una investigación de que hay un tema con esto de las personas que están capacitadas para manejar el tráfico aéreo y el New York Times reveló en un informe la cantidad de lo que ellos llaman closed calls, que son como instancias en las que casi hubo un accidente y eso tiene toda una métrica de la cantidad de metros a distancia en las que tienen que estar los aviones, ya sea en el aire o en tierra, para que se considere un casi accidente. Obviamente esa data en Panamá no la tenemos, no es pública. Sin embargo, sería interesante saber qué se está haciendo, porque en la nota de la prensa que mencionaban no se habla solo de la torre. Si bien en la torre se invirtió y empezó a funcionar en julio, también se habla de que hay equipos auxiliares que ayudan a que todo el proceso funcione bien, que tienen atrasos de 2, 10 años en renovar o en mantener, y evidentemente es un tema de falta de priorización con el tema. Entonces si Panamá se pinta y se quiere vender como un hub, tanto comercial como de carga como de logística, son cosas de las que se tienen que priorizar para que eso se mantenga y no haya una tragedia que luego vaya a afectar ese daño reputacional. Pero mira, Dalia, Camila y Rubén, que aquí el tema tiene que ver, no eran únicamente los vuelos de transporte de pasajeros, los vuelos de carga también se fueron afectados. Todo, todo lo que estaba pululando en el espacio aéreo para mí, todo se detuvo, todo. Nadie podía aterrizar, nadie podía despegar. Pero para tener una idea, en un mundo tan especializado como el de la aeronavegación, dice que con estos radares lo que se controla es la salida y la entrada de los vuelos, como dije hace un instante. Y la idea es que las aerolíneas mantengan sus salidas y sus llegadas a tiempo, que son un elemento importante. Pero ellos pueden entonces también validar la posibilidad de que no hayan, así como hay en las calles tranques, o que no haya estacionamiento. Igual ocurre en el aeropuerto. Ya dije, en el caso de este servidor, estuve dentro del avión hora y media. Bueno, estuvimos porque no había, y voy a usar un término folclórico, no hay estacionamiento para el avión, aunque parezca mentira. Pero además está el problema de que eso tiene repercusiones internacionales. ¿Por qué? Porque Panamá tiene una condición privilegiada de la cantidad de pasajeros que circulan en nuestro país para ir a diferentes puntos del planeta. Entonces yo creo que lo importante de esto es que esta falla ocurrida en el radar que está instalado, es un radar que se instaló en el mes de julio en la isla Perico, está ubicado en lo que se conoce como el Coso y de Amador. Bueno, todo esto debe ser en este momento objeto de una reunión muy seria y donde el director de Aeronómica Civil tiene que hablarle a la opinión pública, tiene que decirle al país qué ocurrió, ¿saben por qué? Por el impacto que esto tiene internacionalmente. De eso se trata, no únicamente el escándalo interno, sino también el externo. Este es un radar nuevo. Este se le suma a la imagen de Panamá como un riesgo de diferentes maneras en materia fiscal. Ya para todos estamos así. Todo eso por una parte de nuestra imagen país también, saliendo de un punto de vista más macro. Se suma a que no somos un país confiable. Entonces son los pequeños detalles que hay que cuidar y este es un pequeño gran detalle. A ver, dice el líder, presidente de la Asociación Panamera de Controladores de Tránsito Aéreo. Él dijo que la falla de este radar nuevo, repito, ha develado, ha puesto sobre el tapete, ha descubierto que hay un número importante de ineficiencias, de fallos, de negligencias tal vez y la falta de renovación de los equipos aeronáuticos que experimenta la República de Panamá. Él dice que el sistema falló al punto que la torre de control de Tucumán no recibía información de ningún tipo desde la antena radar. Silencio completo, un apagón, en ese sentido. Entonces, dice el dirigente de los controladores aéreos, y lo cito, dice, por suerte, la torre de Tucumán es visual, pero nuestros compañeros del centro de control de Albrook sí trabajan viendo o dependiendo de las pantallas directamente, y ellos estaban con la pantalla completamente congelada y trabajan área de aproximación de vuelos. Dice que se inició el proceso de no radar para que se alarguen las salidas, se hicieron vías de acceso para salir a Panamá. Y, en consecuencia, todos los planes de vuelo cambiaron. Así que hubo retrasos de hasta 60 vuelos que fueron desviados hacia Colombia, hacia otros países, a otras naciones aquí cercanas, mientras se resolvía este problema, sobre todo porque no podían mantenerse en el aire los aviones por el problema de los combustibles. Generalmente, cuando están llegando a un destino, ya tienen poco combustible. No sé si lo explico. Entonces, muchos fueron trasladados de esos aviones hacia Barranquilla, Colombia, que está aquí cerca, afortunadamente. Entonces, lo que se está diciendo es que estos equipos hay que reemplazarlos cada dos años y que no se hace, no se ha hecho este reemplazo de los equipos y que requieren una inversión en materia de consolas, de radares, de equipos nuevos, en pocas palabras. Entonces, se habla de que también se debe haber incorporado dos cursos de controladores aéreos, o sea, una nueva generación que reemplaza la actual y esto no se ha llevado a cabo, lamentablemente. Dice que hay más de entre 10 a 12 años que no se crea ningún curso para preparar controladores aéreos. Pero imagínense ustedes, esto es una aberración, amigos, una total aberración. Como decía Dalia, Panamá se jacta por razón de ser un hub aéreo. Tiene razón en decirlo, orgullosamente, pero ¿sabe qué? Estas cosas... Pero tiene que ir acompañado de una lista de acciones para asegurar nuestro lugar, que no sea nada más un tema de propaganda, sino que sea una realidad. Una década y posiblemente hasta 12 años que no se hayan preparado nuevos controladores aéreos. Estamos nosotros al borde del abismo, lamentablemente puede en cualquier momento darse una situación en que se quede Panamá sin controladores aéreos. Entonces, no existe lo que se llama un relevo generacional. Llamo la atención, no, repito, no a Aerobótica Civil, sino al gobierno. Esto es un tema de Estado. Este no es el tema de una institución y nada más. Tema de Estado, que repito, tiene que ver con las contingencias que se presentaron el día miércoles. O sea, antier, eso fue antier, imagínense ustedes. Todo se alteró. Así que, por favor, de esto ya se ha tratado ya, si es que ya no se hizo a nivel ya de gabinete mismo. Y esto que hay un montón de dinero que se malgasta, se malversa en actividades de los diputados, sobre todo, ¿no? Los municipios, la danza de millones. Bueno, de ese dinero deben sacarlo, entre otras cosas, además del hospital oncológico y otros más, que tienen mayores necesidades que lo que tienen los diputados para satisfacer su gula por el poder. Tienen también que preocuparse por dotar de fondos a la Dirección Terapéutica Civil para que a su vez prepare controladores aéreos que son la parte, la columna vertebral de la operación aérea en cualquier nación del planeta. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, vivimos en un país donde estamos viviendo dos escenarios distintos. Si usted lee tabloides, es un Panamá. Si lee los periódicos de tipo normal, es otro país. Ayer ocurrió un hecho lamentable. Una joven de 22 años de edad fue víctima de un intento de secuestro por parte de tres delincuentes a plena luz del día, en hora de la tarde, en una cafetería que está próxima a la cabeza de Einstein, de Alberto Einstein, aquí en el corazón del cangrejo. Imagínense ustedes, de día, con los tranques que hay, no importa, trataron de llevársela, pero la acción heroica de uno de los trabajadores de una cafetería logró arrebatarle a estos delincuentes, a la joven que iba a ser secuestrada, pero además lograron capturar a uno de los malhechores, a uno de los delincuentes. Entonces, esto que llaman privación de libertad, porque se ha pretendido maquillar un poco, no, esto es un secuestro, un vulgar secuestro, que una industria que en otros países lucra a mucha gente de eso, pero donde pierden la vida la mayor parte de las ocasiones, las personas que fueron víctimas de este hecho que no siempre termina bien. Entonces, en Panamá, a mi juicio, con esto que ha ocurrido, más los tiroteos que estamos viendo, que se están dando en las calles, creo que hay que retomar el tema de la inseguridad con muchísima seriedad y prioridad, porque ¿saben qué? Nos puede llevar a una pendiente resbaladiza, donde podemos ir cayendo, y cayendo, y cayendo, y cuando nos demos cuenta, como está resbaladiza, no vamos a poder trepar nuevamente al nivel que nos merecemos. Hago el llamado de atención, porque en este caso en particular esta joven dama de 22 años de edad tuvo la suerte de que un trabajador de la cafetería, como decimos aquí, coloquialmente se la rifó, porque a uno de los delincuentes aparentemente se le encasquilló el arma, es lo que yo leí en una versión periodística. Hay que tomar en consideración que estamos viviendo otros tiempos. Este fue un año en el cual el año que vivimos en peligro fue este año, y es este año que está por finalizar. Vamos a procurar iniciar el 2024 con una mejor y mayor seguridad en nuestro país. Aquí en la calle donde yo resido, unos maleantes llegaron, felizmente tenemos un cuidador aquí, y van a con el cuento de que traían un pedido, un carro blanco con vidrios polarizados que dice el guardián que no sabía nada hacia adentro y no sabía nada hacia afuera. Eso fue ayer a las nueve y media de la noche, imagínense ustedes. Entonces, yo creo que el reto, el el principal reto del gobierno es salvaguardar no únicamente nuestros bienes, sino nuestras vidas, porque estos delincuentes, estos malhechores, generalmente andan bien armados y dispuestos a arrebatarle la vida a cualquiera. Camila. Bueno, y hubo otro incidente anoche también en Arraiján, a eso de las 10 de la noche, según escuchó un reporte de la policía en el que, insisto, según versiones de la policía, cuatro personas intentaron asaltar a un taxista, o sea, le habían pedido una carrera y en el camino le pusieron, le sacaron un arma, pero resulta que el taxista era un policía retirado y se dio un altercado en el que murieron tres de los cuatro presuntos delincuentes y el otro está, el otro está detenido. Entonces, estos, o sea, se están viendo una serie de incidentes si sumamos el intento de robar una joyería la semana pasada y así muchos más, hay que ponerle el ojo a la seguridad. Incluso estaba buscando estadísticas para ampliar un poco la conversación y me busqué el informe de homicidios porque los homicidios son el crimen que es más fácil tenerle la pista porque los cuerpos se cuentan versus los robos o asaltos que muchas que muchas veces tienen un subreporte porque a veces no llegan a las estadísticas. Bueno, en el caso de los homicidios hasta el 31 de octubre de 2023 se reportaban 431 homicidios. La de noviembre todavía no ha salido. Si lo comparamos con el de al 31 de octubre de 2022 hay 30 más porque en esa ocasión eran 401 para el 31 de octubre. Entonces, si es algo a lo que tenemos que prestar la atención el tema de la inseguridad es de lo que principalmente afecta la calidad de vida de la ciudadanía y se enfoca en diferentes comunidades. Vemos que está ocurriendo en todo el país. Entonces, es algo que se tiene que atender. Bueno, incluso en el caso de los homicidios, Dalia, no sé si tienes estadística de cómo va el tema de los homicidios, cuál es la situación. Sí, te la estoy buscando. De hecho, este año sí ha habido como una baja no tan significativa en el tema de los homicidios en comparación al año pasado en realidad. Igual, claro, si bien son instancias de violencia, son situaciones que tienen causas distintas y por ende deberían tener soluciones diferentes. Lo que va del año han habido 12 femicidios, 4 tentativas de femicidios y 23 mujeres han muerto de forma violenta. Eso, el Ministerio Público hace una distinción entre los femicidios y las muertes violentas de mujeres porque no todas las mujeres asesinadas o que mueren en una muerte violenta son considerados femicidios. Esa es una concepción errónea que se tiene. Así que sí, esto es hasta el 31 de octubre. Ya te consigo la comparación con el año pasado. si no me equivoco el año ya te digo para esta fecha había 19. ¿Para esta fecha diciembre o para esta fecha? Perdón, para octubre, para finales de octubre. No había 19. O sea que sí ha habido 7 menos pero en cuanto a muertes violentas la variación no es tanta. Así que la inseguridad está. Las causas de femicidios son un poco distintas. Oigan, un giro de timón. Pero claramente es un tema que hay que prestarle mayor atención y recursos. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Amigos, y eso se le suma más temprano este año la ola de robos a bancos. Claro. Si nos pusiéramos a hacer un recuento que no lo tengo hecho así que ahorita no lo podemos hacer pero pero sí ha sido un año en el que hay otros temas que han captado más la atención como el tema del debate minero las protestas etcétera pero la inseguridad verdaderamente requiere requiere todo un debate. Oiga, amigos, vamos a cambiar de tema. El Consejo de Gabinete aprobó y acordó y aprobó mantener o extender es la palabra el subsidio a los combustibles. Este subsidio imagínense ustedes comenzó en el mes de octubre del año 2022. No fue en julio. Los subsidios son temporales pero este ya lleva un largo tiempo y va más todavía ¿por qué? Porque se va a prolongar el mismo para los precios de combustibles del galón de gasolina de 91 octanos y para el diésel se va a prolongar hasta el 5 de enero del año 2024. Eso significa que estamos hablando de unos 22 días que van a ser beneficiadas miles de personas pero el tema este de los combustibles este este si es uno que no actualmente no tiene razón de ser los combustibles han bajado incluso hoy la gasolina 95 que no está incluida hasta esa bajo 4 centavos hoy el subsidio cuando se aprobó el año pasado quizás si tenía alguna razón de ser que si era el monto adecuado o no lo podemos debatir si que si había incluido a todo el mundo o no lo podemos debatir pero en ese momento quizás si se podía hablar de algún tipo de paliativo para el precio del combustible pero hoy no tiene eso es que el gobierno no se atreve a eliminar es porque verdaderamente no se justifica tener ese subsidio y si bien estoy segura que muchísimas personas se alegran de tener de poder llegar a la gasolinera y tener su galón en 325 ese es dinero eso es una sangría para el estado porque es una hemorragia que tenemos ahí que si bien es más baja ahorita vi que nada más dieron hasta 3 millones de dólares para el subsidio cuando antes se aprobaba por hasta como 40 millones de dólares al mes esos son 3 millones que también que podrían tener otro uso en especial en este momento de finanzas apretadas del estado que no tenemos certeza de cómo vamos a cumplir con nuestro presupuesto que tenemos tantas cosas que están andando en finanzas del estado no estamos para derrochar eso como que no hay como con qué pagar la luz pero alguien está comprando un nuevo peruche en amazon o sea no no hay justificación para ese subsidio actualmente dalia sí es que claro que el monto que se está designando es menos porque la diferencia es menos entre lo que entre donde ellos tienen congelado el precio y el precio real del galón que es lo que se le está pagando a las gasolineras al final y como dice Camila esta no es plata que está poniendo el gabinete de su bolsillo plata que se está pagando con deuda el estado esto lo asume el estado nos estamos endeudando para subsidiar un tema que como coincido que tal vez el año pasado en julio cuando se llegó a este acuerdo en agosto había una coyuntura real que estaba afectando la calidad de vida de las personas el tema lo caro que estaba el combustible no solo en Panamá en todo el mundo y era un paliativo era una decisión que tenía sentido a estas alturas honestamente ni siquiera sé si es un tema que no se atreven o creen que les hace un favor a la gestión mantener el subsidio no sé es muy es muy confuso porque siento que económicamente ya no tiene sentido mira eso tiene un componente político por una parte y por la otra está el hecho de que no quieren enfrentar la realidad de que ya está bueno hasta cuándo vamos a estar en esta situación este paternalismo que tanto daño le ha hecho a la sociedad panameña el llamado a atención es para que repiensen yo me temo que después de perdón que después del 5 de enero de 2024 es cuando finaliza este anuncio no sé por qué sospecho que se las referían ¿saben por qué? porque está un año político un año de elecciones amanecerá y veremos muy bien qué decisión se tomara al respecto pero siempre hay que tener en cuenta que bueno esos 3 millones de dólares están en ese subsidio ¿en qué no están? no y quiero agregar que es si sí es un tema político y es una una forma de ayudar la campaña electoral para que este gobierno tenga más chances es de nuevo utilizar estar en el poder y el aparato estatal para ayudar para ayudar a una posible candidatura a una posible gestión o para ir mejorando la forma en la que la gente percibe esto o evitar que haya una reacción negativa al respecto esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted bueno vamos a cerrar el tema del subsidio combustible Camila usted debe decir algo nada más para cerrar un poco ese capítulo y con el mensaje de que cuando cuando el dinero se va en cosas así como el subsidio al combustible se dejan de hacer otras cosas y pongo el ejemplo ayer la viceministra de salud dijo que no había partida para hacer el nuevo oncológico que para ese nuevo oncológico necesitaban 400 millones de dólares y que no hay hasta el momento no hay partida para eso así que no se puede avanzar con ese proyecto un proyecto muy necesario 400 millones de dólares si tomamos en cuenta que el subsidio al combustible ya tiene un año ya tiene más de un año y que al empezar se le destinaban como creo que eran entre 40 y 50 millones de dólares al mes para cumplir con ese con ese subsidio y se ha ido reduciendo pero igual si sacáramos la matemática que no la tengo actualmente cuidado y con lo que hemos gastado en el subsidio al combustible que no queda nada o sea no nos deja nada hacia adelante habría sido el dinero que se necesitaba para hacer un nuevo oncológico por eso es importante siempre tomar en cuenta que lo que se gasta por un lado no se invierte por el otro entonces hay que poner hay que poner una pausa a este tipo de a este en este subsidio en particular no deja no da mayor rédito y no está justificado actualmente y quizás sí lo estaba al principio pero ahora no lo está entonces es un mensaje que tenemos que tener claro en especial con los tiempos de vacas flacas que vienen para nosotros en Panamá con nuestro presupuesto y la deuda que tenemos encima bueno amigos vamos a cambiar el tema porque la minería sigue siendo noticia ayer el Ministerio de Comercio e Industria y Agricultura anunció con bombos y trompetas así como el 3 de noviembre que habían tomado la decisión de rechazar 45 nuevos nuevos proyectos de exploración y explotación de minería metálica en todo el territorio nacional me parece que mucha gente ignora que hay una ley 407 del 3 de noviembre de este año que es muy clara que prohíbe precisamente que se dé este tipo de otorgamientos para que tengamos una idea amigos y amigas el comunicado al cual hago referencia del Ministerio de Comercio y Industria de ayer mismo se refiere por ejemplo que habían rechazado 8 solicitudes de extracción de minería metálica y por ejemplo en la región de Azuero provincias centrales 8 ahí se habla también que había la intención de hacerlo en la tabla en creo que en Tonosí sí y en el distrito Macaracas en Veraguas en la provincia de Veraguas se menciona que fueron rechazadas 25 nuevas solicitudes en Veraguas entonces lo que yo pienso es que hay en algunos sectores y algunas personas la intención de ignorar las leyes de Panamá ya Panamá de ignorar si se están si se están cancelando no no refiero el hecho de que se incita ahora en presentar nuevas se habla que hay otras pero son nuevas o unas que son unas que ya estaban ahí simplemente las están rechazando ahora dice que dice el MISI que la Dirección Nacional de Recursos Minerales está en proceso de elaborar otras 15 resoluciones en cumplimiento de esta ley 407 de 2023 en pocas palabras Panamá iba a ser un país minero y ¿saben qué? nada más hagamos un ensayo con esta situación del cambio climático que hay quienes son negacionistas ¿no? que dicen que el cambio climático no existe que eso no es ningún peligro real miren lo que está pasando con los icebergs en los polos por una parte y por la otra estos calores brutales que estamos viviendo tienen que ver con eso yo tengo la impresión de que todavía no hay conciencia de la necesidad de los árboles en este país a pesar de que somos un país con bosques espectaculares que se vieron marchitados por este proyecto minero de Minera Panamá y todavía hay augures adivinos que esperan y preven que el fallo de la Corte Suprema de Justicia puede ser en una u otra forma o manipulado o torcido para ver cómo Minera Panamá lleva a cabo una posibilidad de seguir ganando unos dineros miren yo vi ayer estaba viendo ya ya fueron notificados por el misi que no podían seguir permiso permiso yo ayer vi vi una cuña en YouTube de la minera bueno pero es que la cuña digital no es tan fácil de eliminar como las cuñas o sea yo tengo entendido que ellos compraban trimestral una cosa así entonces eso va a seguir hasta que se acabe no ellos pueden cancelar disculpe yo conozco esto ellos pueden cancelar eso no es un indicativo de que ellos estén haciendo bueno básicamente se están cancelando las concesiones mineras el misi ya ahorita busqué el comunicado y lo que son nuevas son las resoluciones administrativas que las cancelan y lo que dicen es que solamente les faltan 15 y que ya están en proceso no pero hablaban de prórrogas también hablaban de prórrogas también no que se cancelaron si renovaciones y prórrogas que se cancelaron estos contratos que yo mencioné en las tablas tonos y macaracas que se han rechazado la prensa de los santos para que tengamos una idea la prensa de los santos que fueron rechazadas oye hay un entonces y lo que dice el misi es que le faltan 15 que ya están dice que están en el proceso de elaboración por parte de la dirección nacional de recursos minerales las últimas 15 resoluciones en cumplimiento a la ley 407 de 2023 que es la ley de moratoria entonces dicen sin embargo es responsable reiterar que cada expediente o acto administrativo debe cumplir con la debida notificación a la parte interesada pero ya están en proceso y faltan 15 mira en los santos hay un desierto en un país verde hay un desierto de Mazarigua para que tengamos una idea nada más de lo que puede ocurrir un país donde hay tanta agua ahora que venía de vuelta al país la pregunta que me hicieron un par de personas fue oye ¿qué pasa con el canal? está colapsando esa es la señal que estamos mandando hacia afuera ¿saben por qué? increíble por el tema del agua un tema que debe haberse tratado hace 15 años 15 años por lo menos atrás ahora estamos pagando las consecuencias de la falta de visión y de responsabilidad por parte de quienes debieron haber previsto que esto venía volvamos a pagar las consecuencias la estamos pagando las consecuencias estamos pagando las consecuencias entonces hemos vivido mucho hemos aprendido poco aparentemente el tema de Río Indio yo quisiera ver más actividad en ese sentido porque el calendario no perdona el tiempo no se detiene bajo ninguna circunstancia y así en este momento el tiempo conspira contra Panamá con este escándalo internacional que está en todos los medios lean los periódicos en internet hablan de muy mal del canal de Panamá y las alternativas que se están buscando y eso al final del día con la apuesta de nosotros a la minería por una parte y la otra apuesta al canal de Panamá sin pensar en las capacidades que tenemos nosotros de lo que la naturaleza nos ha adoptado y regalado estoy hablando del turismo miren es una vergüenza que Panamá no haya desarrollado más puertos en las riberas de nuestras playas lo juro no entiendo estamos inconscritos nada más a un marco a un cuadro que es el de Panamá Ports no podemos no hemos podido desarrollar los puertos en Panamá vergüenza vergüenza es lo único que nos queda tenemos que irnos viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos aquí en la cadena nacional con el exterior han sido ustedes muy generosos en acompañarnos les deseamos que tengan y disfruten de un excelente fin de semana y saben que a tener mucha paciencia en estas calles de Dios donde vamos a estar muy atribulados con el tranque que se va a dar producto naturalmente de las festividades que ya se siente el olor a Navidad así que nada más a tomarlo con calma nada de perder la paciencia nada de excesos que se va a dar la paciencia que se va a dar la paciencia que se va a dar la paciencia de la paciencia Gracias.